Como ya es tradición, cada segundo viernes de cuaresma se celebra la Feria de Jitotol en honor a la preciosa sangre de Cristo, ocasión para mezclar el folclor, la cultura prehispánica, religión y diversos colores que embellecen las calles que comunican a la plaza central de esta localidad. Habla el párroco Fray Lázaro Ramos Hernández. Es la fiesta de la preciosa sangre de Cristo, conocida también como la fiesta del segundo viernes de cuaresma. Une esta fiesta a toda la comunidad. La fiesta patronal de Jitotol se lleva a cabo del 14 al 16 de marzo, en donde la actividad comercial incrementa, gracias a la tranquilidad y paz social que allí se respira. La verdad que sí, es mucho la derrama económica. Jitotol es un lunar acá en toda la región, donde todavía se puede gozar de la paz, la tranquilidad. Sí, viene bastante gente de diferentes colonias. Un pueblo tranquilo, donde se puede convivir sin peligro. Desde los pueblos vecinos, Bochil, Pueblo Nuevo, Tapilula, siempre vienen a pasar un rato agradable acá. Cabe mencionar, dentro de las actividades programadas en la Feria de Jitotol, se desarrollan las deportivas, culturales, gastronómicas y, por supuesto, las religiosas. Habla la presidenta municipal, Marta Angélica Molina Ruiz. Todas las actividades que tiene la Casa de la Cultura, danza, talleres de música, artes plásticas, tendremos actividades deportivas y los grupos que vamos a tener en el municipio. En tanto, el síndico municipal, Víctor Hugo Pérez Molina, afirmó que la paz y la tranquilidad que existe en su municipio, tiene que ver con el apoyo y respaldo que le ha dado el mandatario estatal, Rutilo Escandón Cadenas, a Pueblo y Gobierno de Jitotol. Afortunadamente, desde comienzos de la administración, hemos sido atendidos en las diferentes necesidades por nuestro gobernador, por las diferentes secretarías. Y bueno, este es el resultado del día de hoy, que tengamos un municipio de paz, tranquilo, de gobernabilidad. Con imágenes de Juan Manuel Corzo López, Walter Rincón Robelo, Trascender Online Noticias.